¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Tongo y somos de un cuartito derbi. Hoy vamos a ver calentamiento básico, sin patines y habilidades básicas de patinaje. Vamos a empezar con el estiramiento, que es de las partes más importantes para cualquier entrenamiento. Siempre antes y después de entrenar hay que estirar para que nuestros músculos no se atrofien y no sintamos dolor alguno en el cuerpo. Y vamos a empezar de arriba hacia abajo con la cabeza en ocho movimientos, hacia los lados, de derecha a izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después vamos a hacer medios círculos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Medios círculos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después vamos a estirar con nuestra mano hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después vamos con nuestros hombros hacia atrás en ocho movimientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hombros hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después vamos a jalar nuestro codo hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Luego vamos a jalar nuestro codo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después vamos a girar nuestras muñecas hacia los dos lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después estiramos nuestros brazos y con nuestras manos vamos a jalar hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después vamos a abrir un poco las piernas y vamos a dar giros en la cadera hacia ambos lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después vamos a tomar nuestras rodillas y vamos a hacer movimientos circulares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y por último vamos a girar nuestros tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Terminando este tipo de estiramiento podemos dar algunas vueltas para que nuestro cuerpo esté como ya agarrando un poquito de calor. El día de hoy vamos a ver habilidades en tenis, más bien sin patines y con patines. Este es como un trabajo progresivo. Lo puedes practicar con tenis para sentir un poquito más de seguridad y después te ponerte los patines para ver cómo funcionan. En este caso vamos a hacer tres ejercicios. Serían las escaleras, patinadores en dos modos. Y bueno, vamos a empezar con las escaleras. Las puedes poner, dibujar sobre el piso o poner cinta o imaginártelas en un espacio. Y este movimiento es un poquito como si bailaras samba. Entonces son movimientos laterales. Vamos a tratar de hacerlos a la medida de lo posible pues un poquito rápido. Entonces el movimiento de las caderas es bien importante. Vas a hacer tres movimientos laterales. Y el toque va en medio. Entonces el toque de los dos pies es en medio. Lo puedes hacer hacia atrás o hacia adelante. Y ese sería nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio es de coordinación. Y también lo puedes aplicar al momento de patinar para que te dé un poquito de libertad. Y vamos a hacer saltos así hacia los lados. Son los patinadores. Aquí hay que tratar de siempre estar abajo. Mirando hacia adelante. Lo puedes hacer, empezar a hacer lento. Y después ir tratando de levantar un poquito las rodillas para que saltes más hacia arriba. Y sea mejor tu caída. Este último ejercicio es una progresión del segundo. Y tiene un poquito más de dificultad. Vamos a ir de lado a lado. Pero vamos a hacer un toque con la mano con la que estás, con el pie que estás llegando. Va a hacer un toque hacia abajo. Este es un poquito más de equilibrio. Puedes empezar a hacerlo lento. Para que te acostumbres a la caída. Y a tener ese equilibrio. Este es bien importante. Pues al momento de recuperarte de... Pues a lo mejor cuando te vas a caer puedes recuperarte como más rápido. O en el mismo patinaje pues lo haces un poquito más fuerte. Este es un ejercicio básico para patinadores. Para cualquier tipo de patinadores. Y pues puedes empezar con él sin patines. Ya después arriesgarte un poquito. Usarlo con patines. Este ejercicio también se puede hacer en patines. Es como el progreso ya después de practicarlo muchas veces sin patines o por tus tenis. Vamos a encontrar este ejercicio que tiene varias variantes. Y el primero va a ser la escalera. Que es de coordinación. En este caso con los patines hay que tener muchísimo cuidado. Lo vamos a hacer con las puntas. También se podría hacer con las llantas. Pero ya sería como un progreso mayor. Al momento de pisar con las puntas hay que tener cuidado de... Que no quede la punta solamente. Sino las primeras llantas. Que tengan nuestro equilibrio. Y una vez hecho esto vamos a trabajar la escalera. Y lo vamos a hacer como si fuera un baile. Como si fuera este baile. Imaginándonos que tenemos la escalera. O en todo caso lo pueden pintar en el piso. O poner alguna cinta. Y vamos a marcar la escalera. Y este ejercicio. Pues nos va a servir un poquito para la coordinación. Al momento de movernos de un lado hacia el otro. Podemos hacer hacia adelante y hacia atrás. Siempre cuidando que no nos vayamos a caer. Y en cuanto al equilibrio. Como les menciono. Pues estar siempre sobre las llantas de adelante. No sobre la punta solamente. También hay que tener cuidado todo el tiempo. De que nuestras puntas no estén muy barridas. O el desgaste de estas. Para tener la seguridad de pisar sobre nuestras puntas. Después vamos a ir a un ejercicio que también se puede hacer en patines. Es una progresión. Ya más de coordinación. Y van a ser los patinadores. Donde vamos a ir de un lado haciendo toques de un lado hacia el otro. Siempre mirando hacia adelante. Y cambiando el movimiento. Aquí vamos a tratar de que nuestras llantas estén fijas sobre el piso. Entonces es un movimiento rápido. Tenemos que cambiar y detenernos del lado en el que estamos pisando. Y es el momento de estar patinando a velocidad. Pues nos va a servir un poquito para poder dar un poquito de velocidad. Después vamos a tener como la progresión de este primero que vimos de los patinadores. En ese vamos a hacer un salto así lateral. Pero tratando de tocar con nuestra mano nuestro patín. Entonces vamos a hacer el salto hacia un lado. Tocamos. Hacemos el cambio. Y bueno, ya después de tener esto como muy controlado. Pues podemos hacerlo más rápido. Bueno, serían nuestras habilidades del día de hoy. Síganos por favor en redes sociales como Zona Franca y Un Cuartito Derby. Y pues sigan las cápsulas que vienen para adentrarnos un poquito más en el roller derby. Bye. Bye.